Unicrón. Curiosidades. ¿Estará atascado dentro de la máquina? Lo increíble es que resultó ser cierto. Un contratista había estado cambiando una cerradura electrónica, dentro de un compartimiento conectado al cajero automático, cuando se dio cuenta de que estaba atorado ahí. Sin su teléfono o cualquier otra cosa con la que pudiera comunicarse, escribió pequeñas notas y las deslizó por la ranura de recibos, esperando que los clientes ayudaran. Es una cosa milagrosa que tenía un lapicero. Por favor ayuda, estoy atorado aquí dentro y no tengo mi teléfono, favor de llamar a mi jefe, decía la nota. Las personas que los recibieron asumieron que era una broma al principio, hasta que uno de ellos llamó a la policía. Pero cuando la policía llegó ahí y abrieron la puerta del cajero, encontraron al hombre dentro. Para ser honesto, no estoy tan seguro de haber encontrado una solución tan buena de haber estado en sus zapatos. Si te gustó, comparte el video y suscríbete al canal. Gracias.